Hola Santicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal La Santica. Este es un canal secundario al cual espero le den todísimo el amor del mundo y lo hagamos crecer. Espero te gusten los ejercicios que te traigo hoy para que te relajes, estires tu cuerpo y te saques esas yiquitas. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar por ahí y también tengo un contenido exclusivo. Comencemos con este video ya. El día de hoy tengo esta pelotica de tenis, aunque no sé si es de tenis o de un perrito, pero bueno, está bastante chévere para el ejercicio que tengo en mente. Lo primero que voy a hacer es estirar un poquito el cuello, los hombros. Gracias. 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 Gracias.